Bueno, para nosotros como institución no es poca cosa que después de, no sé si 30, 31 años, haber ganado un torneo regional. La Copa Hielo, por lo que hablamos hoy con Pino, lleva 14 ediciones. Y estar dentro de esas 14 ediciones, alumni, un club por ahí de ciudad, pueblo, como ustedes quieran llamar, no es poca cosa. Sin pensarlo, más allá que uno siempre que participa quiere ganar y salir campeón, y estar primero, celebró este campeonato. Así que nuevamente, agradecimiento a todos ellos, a los chicos que están allá, que no salen en cámara. A Pino, que es el alma mater del fútbol hace años, y creo que lo va a seguir siendo. Y a todos los chicos de cuerpo técnico, preparadores físicos, realmente un millón de gracias. Hace varios años que estamos compitiendo en la Copa Hielo, es de una profunda satisfacción. Nunca nos fue mal en la Copa Hielo, porque siempre conseguimos pasar la primera fase. Por eso es que nunca jugamos la Copa García, por ejemplo. Siempre jugamos la Copa a hielo. Realmente siempre tuvimos bastante suerte. Y la de este año, no es cierto, ya fue el máximo de todos. No esperábamos salir campeones, sinceramente. La Copa tenía un sistema de que era por gol a verage. Y entonces, en ese sistema del gol a verage, había un partido que había jugado Huracán contra un equipo que no puso la primera, y había ganado 14 a 0. Por lo tanto, era imposible ganar. Así que la satisfacción nuestra, hasta el domingo pasado, era solamente terminar punteros. E íbamos a terminar punteros, como sucedió, hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, cuando empieza el otro partido, un resultado que para nosotros era impensado. Que Huracán relegara un punto en su casa, sabiendo el resultado nuestro. El domingo pasado comenzó el festejo. Es decir, ha sido un festejo que ha durado una semana. Y hoy fue la coronación, la gente de Huracán fue muy amable, nos entregó la Copa, la tenemos por un año. Haber recibido la Copa, en manos de los dirigentes de la institución más prestigiosa del fútbol de la zona. Porque no hay duda que Huracán es el más prestigioso de toda esta zona, sacando Olimpo, ¿no es cierto?, de Bahía Blanca. El resto, nadie jugó en primera división. Y nadie tiene un estadio como tiene Huracán. El Botino es el mejor estadio de la zona, excepto el de Olimpo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, esa doble situación nos llenó de emoción hoy. Y el agradecimiento, porque uno quizás sabe discursionar, pero los que hacen los goles, los que atajan las posibilidades del equipo contrario, son ellos. Entonces, el agradecimiento, como dijo Perco, a ellos, por el grupo que formaron. Quizás nadie pensó que nosotros íbamos a llegar hasta donde llegamos. Es el agradecimiento a Beriqueta, que nunca bajó los brazos, de que siempre hizo las cosas de la misma manera, y cuando se trabaja con Tesón, durante las 24 horas del día, porque así es como trabaja él, como director técnico del club, tratando de solucionar todos los problemas, los resultados aparecen. Le agradezco infinitamente haber confiado en nosotros, que le íbamos a dar la posibilidad de tener un buen equipo. Y así fue, ¿no es cierto?, porque anduvimos jugando jugadores por algunos lugares, y espero que la mayoría se quede con nosotros para el campeonato de la Liga, de la Prida, que también queremos ganar. Hoy estaba hablando con gente de desarrollo, de la organización, y me decía que nunca un equipo de afuera pudo ganar esta Copa Hielo. Siempre se la quedó algún equipo de la Liga local. Y ahí es donde empezamos a hacer un poco las comparaciones, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a juntar acá, si ustedes saben, nosotros entrenamos abajo del parque, en un parque entrenamos. Y cuando nosotros vamos allá y vemos la estructura que tienen, y lo primero es soñar. O sea, yo donde voy sueño. Sueño que voy a hacer una cosa, sueño que acá con el fútbol hago lo mismo. Y empecé a llamar a los chicos que yo considero que tienen un extra. Muchos de ellos habían sido dejados de tener en cuenta en otros clubes, por algún tema de conducta, alegando alguno, algún otro por un tema, por no poder ir a entrenar. Entonces, la base son ellos. Y convencidos de que pueden, conviviendo, tratando de generar una conducta que es lo más cercano posible, a tener un equipo competitivo en lo que se refiere a conducta, ellos sabían que si podíamos controlar el tema de la conducta, las cuestiones técnicas y tácticas de los jugadores las tienen. Son jugadores mucho de jerarquía, por ahí que no están, vuelvo a repetir, Sebastián Azubaray no estaba en ningún club, y Sebastián Azubaray nos metió dos goles en la final, contra un equipo importante y nos dio el torneo. Entonces creo, y hay que convencerlos a ellos, que realmente están a la altura. Nosotros, acá somos nosotros los que estábamos, no hay mucha, acá no hay mucha mística, no tenemos 10 canchas para entrenar, no tenemos 50 pelotas, somos lo que somos, y decidimos ir así a enfrentar esta situación. Y bueno, después se nos fueron dando los resultados, fuimos tratando de llevar el día a día, el partido a partido, en medio de una pandemia, donde se suspendía y no se suspendía, y el fútbol nos dio una alegría. Y creo que un poco nos dio esta alegría por esto, porque decía Pino, que no bajamos los brazos, que sabíamos que teníamos 50.000 cosas en contra, pero la encaramos a las 50.000. Por eso, lo meritorio de esto, ¿no? Es un torneo muy difícil, y bueno, estamos felices. Yo quiero agradecer plenamente a los jugadores, al esfuerzo que hacen los chicos cuando vienen de afuera, que viajan tanto y uno que ha jugado afuera sabe lo que significa, y a Pino, de manera especial, porque está tan loco como yo, y le gusta el fútbol, y bueno, muchas veces hace un montón de cosas que no se ven, pone su patrimonio, su tiempo, y bueno, el conjunto con la comisión, está Marita Rizzi, que la veo, Perco y el resto de la comisión, que seguramente lo vamos a esperar para lo que queda este año, para encarar esta copa, este torneo de la Prida, ojalá de la mejor manera, pero hoy vamos a disfrutar, tener una copa ya de esta, me pone muy contento, y bueno, es un regalo de la vida, ir con mi hija hoy, disfrutarlo con mis amigos, con gente que conozco de mucho tiempo, totalmente agradecido, a toda la gente de Alumni que se acerque, ojalá que si sacamos una rifa, las instituciones necesitan de la ayuda de la comunidad, y si vamos a encarar un proyecto, un torneo, seguramente será una rifa, necesitamos que nos colabore, porque hay, lo más importante, que tenemos casi 30 pibes que están haciendo deporte, más los chicos de la reserva, y eso es el club, así que muy contento, de haber ganado en la cancha, como decía, en la Huracán de Tres Arroyos, habernos podido traer esta copa tan, es una copa muy importante en la región, que pocos clubes la han podido ganar, así que, tenemos ese privilegio. Primero que nada, agradecerle acá a Marco, por tenerme en cuenta, y dejarme formar parte del equipo este, que la verdad, sí, sí, es un lindo grupo, y bueno, y bueno, lo que quiere uno siempre es ganar, y, y gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, de, de quedar primero, casi en la última fecha, y, y bueno, nada, vamos a tratar de seguir, y hacer, el campeonato de la Pría. No, ya una sensación muy linda, de salir campeón, de, de poder coronar la copa, de, desde chico tiene el club, y fue, lo más lindo que pudo haber pasado. Competir contra clubes que tienen, toda la, estructura, que tienen, y nosotros con los, pocos materiales que podemos llegar a tener, eh, es, 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 muy lindo haber ganado la copa así. Primero festejar, después pensaremos, en lo que venga. Lo más lindo que tiene acá el grupo, son los chicos, que la amistad que tenés, es un, algo muy unido. No es que decir que uno tiene más para el otro, sino, todo fue a todo, cuando yo debuté, todos me gritaban, todo era algo, más lindo que, no sé, que pate la pelota. Sí, seguro. Fue algo todo hermoso, y nada, siguió algo, que no sé, que, es guau, increíble, salir campeón así, y bueno, nada, agradecerle a todos, siempre voy a ser acá de alumna, a muerte. Y nada, quiero de vuelta agradecerle a los chicos, a todos, uno por uno, y bueno, acá el grupo técnico, y nada, muchas gracias por todo. Yo creo que ya todos saben, los que más o menos andamos en el fútbol de alumni, hace rato, que no se conseguía nada, y bueno, haber conseguido esta copa, que es muy prestigiosa en la zona, y que, que pocas veces se da, la verdad que, se le da un valor doble, y haberlo conseguido, de la manera que lo conseguimos, ganando todos los partidos, sabíamos que íbamos a quedar primeros, y ganábamos todos, pero que igual, por ahí no alcanzaba, y bueno, alcanzó al final, hacer una manito independiente, y bueno, hoy se festeja, se festejó un poco el fin de pasado, pero hoy, hoy va un poquito más formal, y bueno, vamos a agasajar a los chicos, a todos, así que, muy contento. mi propósito era llegar, tratar de ganar algo, y que mi hijo me viera, Joaquín está acá hoy, así que, contento, nos sacamos una foto ya, y bueno, ya me puedo retirar tranquilo, pero, si me deja Marco, hasta el fin de año voy a seguir. Porque, como decíamos con los chicos, íbamos partido a partido, pero en un momento, se nos pasó por la cabeza, de que, mirá, vamos a salir campeones, nos dimos, comentarles, creo que en la última fecha, lo que veníamos hablando con los chicos, nos dimos cuenta, mirá, podemos salir campeones, y ahí recién caímos lo que estábamos haciendo, pero después íbamos partido tras partido, cuando entrábamos a la cancha, sabíamos que éramos once contra once, no mirábamos si teníamos más pelotas, o menos pelotas, y no, contento, por la copa. Ya sabíamos lo que hacíamos, y cómo ordenarnos la cancha, ya, obviamente que somos un plantel joven, pero, somos todos, yo considero que son todos, los que juegan conmigo, son todos jugadores inteligentes, y saben lo que hacen adentro de la cancha. Este año, no tenía pensado jugar al fútbol, dedicarme solamente a mi familia, y me llevó la oportunidad, me llamó flaco, diciéndome que me quería tener en cuenta, para el club, y obviamente acepté, como dijeron la mayoría de los chicos, este, esta semana toca festejar, pero ya, la semana que viene, nos ocuparemos directamente en la Liga de la Prida. Tenemos un plantel, muy unido, los conocemos desde muy chico también, y mi idea es que dormen, ya directamente en la Liga de la Prida. Hay, muchos jugadores que están muchos años jugando, y, por ahí no les toca levantar un trofeo, y, levantarlo hoy con 25 años, para mí, es, una alegría enorme. Obviamente que vamos a seguir, estamos, muy bien como equipo, y, tiramos todo para adelante, sumamos todo, y, creo que ahí estuvo la clave, para ganar el campeonato.